El presentador está dado vuelta Hacé la voz No, hacé la voz, hacé la voz FMRA Compilado compacto CBS Con todos los éxitos Wow, baby Sonido adelanto de la música que se viene Disco de oro Disco de platino Bah, disco de plástico argentino Soda exterior Comunicación sin emoción Una voz en off con expresión Dejorme Busco algo que me saques de mareo Busco calor en esa imagen de video Nada Nada personal Nada personal Nada personal Ella no puede pensar Esta aburrida De tanto simular Cayó dormida Busco en la vida Busco en TV Algún mensaje Entre líneas Busco a alguien Que sacuda mi cabeza Y no encuentro nada Y no encuentro nada Oh, oh, oh Nada personal Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada personal Nada especial Sinceramente Sería tan bueno Sería tan bueno Tocarte Pero es inútil Tu cuerpo es de látex No siento nada Nada Oh, oh, oh Nada personal Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada personal Nada Oh, oh, oh Nada personal Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada personal Nada especial Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nada personal Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nada Oh, oh, oh Nada Nada personal Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nada Nada Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nada personal Nada especial Nada personal